Un vecino mío me recomendó una página de internet, Electrodoméstico de Lorbe, y resulta que eso es una estafa. ¿Cómo así? Así como usted lo oye. ¿Pero cómo te estafaron? Explícame. Él me da el Electrodoméstico para que yo adquiriera un juego de habitación. Yo, como en realidad la necesidad que tenía era de una lavadora, deposite 6.800 pesos para una lavadora. Y esta es la obra que le estoy esperando. ¿El depósito cómo se hizo? ¿Vía a quién refería? Vía transferencias, sí. ¿Pero por qué tú mencionas a tu vecino? ¿Qué participación tuvo él en ese estado? Mi vecino fue el que me recomendó la página. ¿Cómo? ¿Qué te dijo él? ¿Cómo inició todo? Explícame. No, él me dijo a mí que yo entré a su casa cuando yo se estaba mudando. Él me dice a mí que él quería, que yo le digo a él que yo quería un juego de habitación. De ese, pero negro. ¿Él tiene uno de esos? Sí. Él tiene uno moderno. Él me dijo a mí que él lo había adquirido ahí. Me da la página. Yo le pedí su número para que él me enviara la página y el precio. Y él me envió la página. Me dijo que ahí que lo viera a diferentes modelos y eso. Y ahí... ¿Qué es lo que él la compró? Exactamente. La página que él me envía, la foto que él me envía, tiene una oferta para mamá. Y ahí está el juego de habitación, está la lavadora y otro electrodomésticos más. ¿Entonces luego? Yo procedo a hablar con él. Yo entro a Instagram, veo todo porque fue por Instagram. ¿Por Instagram? Porque el establecimiento sí está. ¿Dónde? ¿Dónde está? En Agua. Está en la carretera principal en Agua. ¿Entonces? Yo fui allá a verificar y todo, pero esas no son las personas. ¿Cómo? Así como usted lo va a hablar. ¿Entonces? Entonces vine aquí, puse la denuncia, me dijeron que primero hablara con él. Y hablo con él y estamos aquí otra vez. ¿De cuánto fue el depósito primero? 6,800 pesos. ¿Luego entonces que tú le dijiste eso a tu vecino, qué te dice él? Nada, que él no tenía que ver con eso y cosas. Después intentamos que él me pagara el dinero, pero él me dice a mí que él, aunque me lo pague, él va a quedar como un delincuente. Entonces que a mí que vine y le pusiera la denuncia y hoy en día estamos acá. Pero ¿y eso de que él lo hizo por ahí también? ¿Qué dice él? No, él después me dijo que él a mí no me dijo eso. Entonces me cambió la versión, me dijo que él fue su mamá. Después me dice que él habló con su mamá y que resulta que su mamá pidió la repisa en Santiago. O sea que no fue a donde él me había recomendado. ¿Qué llamado tú le haces entonces por estos medios a esas personas? Que tengan mucho cuidado con esta página de Instagram. Oigan bien, Electrodoméstico del Orbe. Tengan mucha cuenta con esta página porque yo no soy la primera estafada. Porque cuando fui al establecimiento me dijeron que habían ido personas de Baní y de otros sitios que le habían estafado 80, 120, 30 y así sucesivamente. Así que tengan mucha cuenta mi gente. ¿Cómo es su nombre? Ibe Darlín Cabrera Rodríguez. ¿Cómo? Ibe Darlín Cabrera Rodríguez. ¿De dónde eres? De Santiago pero ahora mismo he sido aquí en San Francisco de Macorís.